bienvenidos este es el primero de una serie de vídeos que queremos transmitir desde libertad emocional una serie de vídeos basados en diálogos entre terapeutas que lo mismo pues pueden aportar un poquito de información sobre cómo funcionamos los terapeutas qué cosas pensamos en terapia y les van a ayudar tanto a los pacientes para conocer ciertos aspectos un poco más más técnicos de la sesiones y también a otros terapeutas por para compartir determinados conocimientos o vivencias que sintamos a lo largo de nuestra trayectoria en este caso cuento con una amiga es eva maría vergara especialista en descodificación biológica no sé si lo he dicho bien eva sí eva maría vergara y bueno pues cursé la formación en biodescodificación en 2013 2015 en la escuela española con ángeles wolder y bueno pues desde ese momento me he dedicado con altibajos a a biodescodificar pues a ver el tema que se nos había ocurrido hoy un poquito para empezar esta serie de vídeos es el tema de el tipo de pacientes porque no todos los pacientes son iguales y sobre todo eso es importante por las expectativas que ellos traen y también porque dependiendo del carácter que ellos presenten eso da información sobre qué tipo de conflictos pueden venir detrás entonces puede que se compliquen las cosas no estás de acuerdo de más completamente si además a mí me gusta me gusta pensar que que todas las terapias funcionan porque realmente no es la terapia en ese terapeuta el que sana a la persona sino que es la misma persona la que la que tiene en su mano tanto la enfermar como sana y por tanto pues es muy importante la actitud que tenga de cara a tener el poder sobre su vida claro si si la persona declina ese poder estamos nosotros tampoco podemos hacer nada como terapeutas es me es mi experiencia tú tienes catalogado así como algún tipo de pacientes típico o hoy diferenciarías de alguna manera tanto como catalogado no pero sí que es cierto que que está el paciente que viene por su propio pie que busca la terapia él mismo y entonces pues allá donde llegue a la terapia que llegue llegará y será bienvenido y luego está el paciente remitido es decir mi amiga tiene este problema y voy a llevarla a este sitio entonces la amiga que es muy generosa que es muy generosa y se deja llevar pues va a donde le dicen y allí se encuentra con que ni sabe de qué va aquello ni bueno vale pues por él por experimentar está bien pero evidentemente esto o sea el cómo llega esa persona a terapia no son las mejores condiciones de para sanarse o porque claro lo primero no tiene la motivación que sale de dentro de decir quiero buscar ayuda porque en realidad el terapeuta lo que te da es esas herramientas que te pueden ayudar a ti entonces una persona que viene remitida o que viene como se dice recomendada oye vete a este sitio que a mí me ha ido muy bien y entonces pues pues vale lo prueba esos son los dos tipos de pacientes que a mí me gusta diferenciar los que vienen por su propio pie y los que les traen los que les traen sí estos dos son clarísimos y además dentro de ese subgrupo de pacientes a los que traen están los los niños los niños también dependiendo de la edad no los niños más pequeños son un poco más se puede trabajar un poquito más fácilmente con ellos pero ya cuando vienen de adolescentes o un poquito más ya muy complicado porque claro ellos no están convencidos de lo que de lo que están haciendo tienen sus propias ideas de que es el trabajo que se va a hacer y además de fondo lo que está expresando el niño lo que está entonces si la familia no apoya ese cambio sino que simplemente le dan la carga al niño o al adolescente dice no no es tu problema porque tú tienes ese comportamiento nosotros no estamos aceptando en nada pues claro incluso aún con toda la buena voluntad que tenga ese niño o tenga ese adolescente el cambio se produce pero puede volver a revertirse porque la familia no contribuye a que se mantenga sí no y más que no contribuye es que no se hace responsable es lo que tú dices no ahí va el niño él es el que tiene el problema nosotros estamos limpios y no se dan cuenta de que la familia es una unidad y de que si un miembro está mal la familia está mal no es una cosa individual además en tu caso eso tú lo ves también con los animales de compañía porque tú eres veterinaria y han metido esa parte o quiere meter esa parte dentro de la descodificación no sí sí exactamente es uno más de la familia en la mascota o el perrito el gatito que está conviviendo con una familia digamos que absorbe toda la problemática inconsciente que hay en la familia en el hogar y manifiesta un comportamiento o una enfermedad que claro no se le puede decir es sólo del perro claro a mí me vienen con cura me esto que mira que está malo y cuando intento hablarles de que es un reflejo de algo más grande bueno ahí es donde igual con los niños me imagino que no que no no se hacen responsables de y eso es importante es importante porque si no hay responsabilidad es un parche lo que tú puedes hacer un parche que funciona pero que no es total no es una terapia total que experiencias tienes tú con los animales porque yo por ejemplo con los niños hay casos en que es bastante difícil decirle a los padres a ver si es que el asunto es cuál es el problema que esté viviendo vosotros y entonces los padres pues te pueden venir incluso padres como he tenido casos de padres divorciados que quieren traer a los hijos y claro es pues si primero no arregláis el problema que tenéis entre vosotros como como pretendéis que los niños estén estables cuando vosotros todavía estáis ahí a la greña sí sí lo que pasa que bueno eso me imagino que esa mentalidad vaya cambiando porque a nivel colectivo es lo que tenemos que los problemas los echamos fuera y si yo no estoy manifestando algo no es mío y salvese quien pueda eso la toma de conciencia de esa bioresponsabilidad con nuestro sistema nuestro sistema familiar mínimamente porque luego ya tenemos pues eso nuestro país nuestro no sé pero bueno mínimamente con nuestro sistema familiar tenemos que tomar esa responsabilidad y si uno miembro de la familia está manifestando un desorden ya sea físico ya sea de comportamiento bueno qué parte de qué parte de este de esta alteración es reflejo mío y en núcleos familiares padres e hijos evidentemente un niño pues nosotros barajamos a lo mejor en mi descuidificación hasta los 7 10 años no sé ahí andamos es un es un margen bastante amplio incluso más allá un poquito más allá hasta la adolescencia pero bueno en la adolescencia ya entran otros factores pero bueno igualmente si los padres tienen un problema un comportamiento x los hijos no van a ser pues eso la gloria del mundo evidentemente entonces qué parte de mí como padre estoy proyectando en el comportamiento de mi hijo y por supuesto todo voy a llevar a mi hijo para que le ayuden pero que cuál es mi responsabilidad me tengo que involucrar si es así y en el caso de los animales pues pues igual o sea es todo un niño un animal es todo inconsciencia inconsciencia es reflejo de la inconsciencia y entonces pues te encuentras con cosas que y pides pides responsabilidades y bueno pues las personas hay algunas que sí que se comprometen y quieren buscar esa solución y no les importa pero hay otros hay otras personas que lo ven como un ataque como como un insulto oye tú tienes la culpa y en realidad no se trata de la culpa no se trata de culpar a nadie es que tú tienes una solución claro exactamente de solucionar y si tú puedes aportar algo perfecto claro pero en el caso del animal además es que es es la la vía de sanación profunda es si el animal ha somatizado el conflicto del dueño o el dueño resuelve ese conflicto o el animal va a somatizar recursivamente se va a convertir en crónico el problema ¿no? sí exacto 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 el animal no tiene no tiene y los niños tampoco no tienen un escape es lo que hay y lo somatizan y punto claro no hay defensas claro yo creo que este mismo problema lo pueden tener los pacientes con ellos mismos de hecho los pacientes como más más complicados de tratar yo creo que están en ese mismo proceso con ellos mismos es decir no se hacen responsables de su propio cambio tienen miedo a sentirse culpables por lo que han hecho a lo largo de su vida y entonces como que no se abren a sentir no se abren a a esa toma de conciencia esto ¿cómo lo ves tú? sí lo primero lo primero sería empezar a cambiar ese sentimiento de culpabilidad es un sentimiento tóxico no va a ningún sitio que tú te sientas culpable de algo no lo va a solucionar no va a mejorar las cosas por lo cual para que lo tienes y bueno pues trabajar en ello trabajar en ir desvinculándonos de la culpa porque no ayuda y y buscar esa solución en el sentido de a ver lo que tú decías una persona tiene su propia enfermedad y dice ¿cómo es posible que yo lo haya generado? vale ahí es donde lo primero quitar la culpa y lo segundo de decir pues sí es decir nosotros creamos con nuestros pensamientos con nuestros sentimientos una realidad esto es así vamos a ir implementando esto en nuestras vidas y cuanto más conscientes seamos de eso más fácil será responsabilizarnos de esas enfermedades de esas cosas de esas alteraciones y será más fácil que lo veamos incluso yo creo que será hasta más rápido es decir uff yo estoy pasando por esta mala racha y en una semana me ha pasado esto uff que he hecho que he pensado y será tan rápido que nos daremos cuenta ahora a lo mejor el tiempo está un poquito más dilatado a lo mejor no es la manifestación tan rápida como pero bueno ya nos hemos dado cuenta y estamos en esa línea con lo cual es cuestión de que vayamos que vayamos cogiendo esa responsabilidad y esas riendas bueno ahí me parece que has tocado otro tema también muy importante en cuestión de lo que es capaz de asimilar un paciente es decir nosotros tenemos un sistema en el que para nuestro paradigma todos los problemas se basarían en esos conflictos emocionales y por lo tanto tú podrías tener toda una variedad de problemas a trabajar con las mismas técnicas las mismas herramientas lo que pasa que claro ¿cómo acepta un paciente esa capacidad de cambio? lo más sencillo es vale estas técnicas son técnicas de relajación te sirven para controlar tu estado emocional gestionarlo como quieras llamarlo para que tus emociones no te no te controlen bien pero también tus pensamientos están asociadas a esas emociones cuando tus emociones negativas están disparadas tus pensamientos entran en bucle y estás realimentando todo eso o sea que eso también lo podrías trabajar pero no solo esos pensamientos porque tu comportamiento va a depender de cómo te sientes y cómo piensas o sea que tu comportamiento también se puede resolver con esto mismo y ahí incluiríamos por ejemplo las adicciones y claro ahí ya chocas con las creencias de la gente lo que le has contado continuamente de no las adicciones se deben a que hay una sustancia a la que eres adicto y que te controla y en este caso nosotros le estamos diciendo no, no es tu respuesta emocional la que genera la adicción por eso hay algunas personas que son adictas a determinadas sustancias y otras personas las prueban y no tienen ningún problema ahí ya ya hay un paso gordo pero ya cuando sigues al siguiente que es las enfermedades también son conflictos emocionales y da igual lo que tengas tu cuerpo puede repararse de todo incluido una artrosis deformante pues también se podría sanar si sales de todos tus conflictos y el siguiente paso es y lo que pasa en tu vida el que tengas trabajo el que tengas una buena relación el que atraiga determinadas situaciones también depende de tus estados emocionales y de tus patrones subconscientes e incluso nuestra sociedad depende de todo ese conflicto emocional que vivimos en grupo ¿cómo gestionas esto con un paciente? porque claro si le sueltas todo esto ¿qué va a pasar? no, no se lo puedes soltar es una bomba no, pero hay pacientes que ya vienen con eso con esa tarea ya hecha yo creo que es un un avance de conciencia de cada persona que vaya llegando más allá de lo que ve y de lo que le han contado y de lo que nos han contado a todos que vaya descubriendo es un autodescubrimiento individual pienso yo que nos toca en esta época y que cada uno hace su trabajo y que cada y que cada uno al hacer su trabajo ayuda a los demás a hacer el suyo y y uno más uno es más más de dos empezamos a empezar empezamos a unirnos amigos terapeutas de la misma con este mismo pensamiento y se hace más potente yo creo que eso es un proceso que no le puedes meter en cinco minutos a la persona que te viene le puedes decir que la terapia a la que ha asistido da por hecho que su enfermedad está relacionada con un conflicto biológico o emocional y que por tanto él tiene en su mano la sanación pero pero bueno por un primer paso ya todo lo que tú dices de trabajo de la pareja yo pienso que eso así es muy fuerte de golpe pero pienso que cada vez cada vez las personas que vienen a terapia están mucho más en consonancia con esa idea y sí lo aceptan completamente y cada vez más hay gente que viene no solo a trabajar en enfermedades sino que viene a problemas existenciales que porque no están a gusto en su vida y buscan la ayuda de un terapeuta y bueno eso quiere decir que la sociedad cada vez está más en esa ¿Tú no crees que puede surgir un problema precisamente de el terapeuta es consciente de hasta dónde puedes llegar y claro tú te puedes quedar como con la sensación de decir joder ahora esta persona es que le podría dar muchísimas más herramientas podría enseñarle un camino para mejorar muchísimo más pero es que no está en el momento de hacer o de aceptar esa posibilidad ¿no? entonces yo creo que también en esos pacientes más complicados para nosotros se da ese conflicto ¿no? de saber tú que podría ir más allá pero la persona no está receptiva a eso y hay como una lucha subconsciente ¿no? entre el terapeuta y el paciente ¿cómo lo ves? bueno eso yo lo tengo claro en ese sentido pienso que que no si el terreno no está abonado plantar una semilla tiene muy pocas posibilidades y a veces es contraproducente es verdad que que sí que hay muchas herramientas y que podrías compartir con ellas pero tal vez puede hacer que la persona se cierre en banda porque lo que tú le estás contando es una película de ciencia ficción para entonces aunque para ti sea real que ella está haciendo que su economía vaya mal si tú le dices eso es posible que que se cierre en banda directamente y que no tiene dinero porque o que podría tener un montón de dinero si si tuviera otro patrón de de pensamientos lo que está contando si es que el dinero viene por el trabajo si yo no trabajo por mucho patrón que tenga de pensamientos no lo voy a tener entonces bueno en ese sentido creo que hay que respetar lo primero lo que quiere trabajar la persona y y bueno el momento llegará y y si esa persona necesita más adelante eh otras herramientas pues por supuesto pero respetar el proceso evolutivo de cada uno su nivel de conciencia su nivel de eh su 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 localización en el paradigma porque realmente como es un paradigma tan amplio y y cada persona eh vamos descubriendo día a día cosas que hace un mes no te digo un año hace un mes no 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 teníamos en mente por lo cual eh que te digo yo eh dentro de un mes dentro de tres meses yo puedo estar optando a a posibilidades que ahora mismo no puedo optar entonces si alguien me viene con esas posibilidades y me dice oye esto es posible y yo ahora mismo le digo no para mí no porque yo estoy abierta a eso entonces bueno respeta mi momento yo le diría respeta mi momento ya llegaré yo y te llamaré a la puerta y me surge una última un último tema yo en los cursos de formación de terapeutas que doy siempre empiezo con con el mismo porque si tú quieres ser terapeuta en el fondo es para sanarte tú porque lo que haces es ponerte delante a las personas que tienen los conflictos más grandes y por lo tanto te van a hacer despejo de lo que resuene en ti del conflicto que tú también tienes bien y entonces esa es en el fondo el objetivo del terapeuta que es su propia sanación ¿vale? eso que incluye que vas a poner delante de ti a los pacientes más complicados cuando justo haya que tocar esos temas que no quieres ver de ti y que no quieres vamos ni sanar ni nada porque eso es culpa de otros ¿no? porque todos tenemos también esas esos mismos esos mismos bloqueos ¿no? ¿tú lo ves así? Sí, sí completamente completamente es verdad es verdad además todo lo que nosotros podamos hablar de si hay que desterrar la culpa si hay que mi economía no depende de mi dinero esto es importante que lo digamos aunque al 100% no lo tengamos integrado porque cuanto más lo podamos hablar cuanto más lo podemos expresar cada vez estará más dentro pero yo creo que hay que tener en cuenta que llevamos muchos años muchos siglos digámoslo así con estos patrones funcionando con estos patrones y que somos muy valientes al empezar a eliminarlos pero que yo por lo menos no puedo decir al 100% que esté practicándolos al 100% o que me funcionen al 100% evidentemente entonces pues bueno es un camino es un transitar y que bueno que bien ahí lo que yo veo claro es que el terapeuta también tiene que ser paciente siempre porque precisamente va a haber cosas que no puedas manejar por ti mismo exactamente igual que los pacientes que vienen a ti pues eso que siempre tenemos que estar en ese proceso de sanación y pidiéndonos ayudas entre nosotros porque trabajar por ti mismo muchas veces es muy complicado sí, sí para nada el ojo el ojo no se puede ver a sí mismo por lo cual echar mano de amigos muy buenos amigos es imprescindible y y lo que tú decías es es verdad te viene el paciente justo que necesitas en cada momento lo mismo con el paciente lo mismo con las cosas que te pasan en el día siempre te van a ocurrir acontecimientos que te van a ayudar a crecer y en el caso del trabajo los terapeutas pues son esos acontecimientos de su día a día por tanto la persona que viene a terapia es un regalo tanto para el terapeuta lo mismo que el terapeuta es un regalo para la persona somos un regalo los unos para los otros de verdad me encanta esa frase y nos vamos a quedar con ella para terminar el vídeo que creo que ya ha sido lo que ha sido interesante así que muchísimas gracias Eva a ti a ti Paco muchas gracias y nada nos veremos en otros vídeos otros diálogos que tengamos seguro y esperamos que sea interesante para todo el mundo y que continuemos con estas con estas actividades pues nada hasta luego gracias a ti un besito chao chao chau